No sé por qué tengo tanta obsesión con el maquillaje, aunque sé que a veces no lo puedo comprar porque es carito y ahorita no está en mi alcance, pero es algo que yo disfruto. Apenas empecé a hacerme mi maquillaje y ha sido un pasatiempo que me gusta mucho y luego como hay muchas cosas que puedes comprar y así. Me hacen los productos bien curiosos, muchas cositas que todavía yo estoy aprendiendo y a veces mi papi me consiente y me compra mis cositas, luego también a mi mami le quito su maquillaje porque como ella casi no se maquilla y luego le digo, mami ¿me lo prestas? Y me dice, sí, 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 agárralo y luego me lo quedo, pero lo bueno que compartimos, también sé que cuando crezcan las niñas voy a compartir muchas cosas con ellas. Y ahorita aunque estén las niñas chiquitas, muchas cosas agarran de mí, sé que ahorita Shirlina está usando blush y luego también a Kitty le encantan los glosses, aunque no siempre se los compramos porque tal vez son chiquitas, pero es algo que ellas están viendo y que también les gusta mucho. ¡Kitty! ¿Qué te pusiste? Le digo que puras cosas cara le dejo, se le dejo algo bueno, que quiere ir al concierto de teclos, que quiere maquillaje, también, mami. ¡Oh, pero se vea bien bonito! Si quieren ir al concierto de teclos y me sale, sale 800 dólares un ticket. Sí ma, pero son memorias que ella se va a acuerdar para siempre. Mira, ¿y le puedes comprar este glitter para que se vaya así? Ay, no, me ganó. Dice mi hermano, ¿quieres verlo en vivo? Ahí en la tele ponlo en vivo y prende la, apaga las luces, ahí ahí la ves en vivo. A ver si te convencemos, todavía nos quedan dos días. No, no, no. A ver Kitty. ¿Qué es esto? Es para los fracos. Para los fracos. Te pones como tres, como la chilindrina, que te pones los puntitos. Mira, se le miran bonitos, pero más para arriba, ¿no Kitty? ¿Te gusta Kitty tener pecas? Sí, te recuerdo cuando era chiquita me ponía maquillaje. Ay, yo también me quiero poner aquí. A ver, a ver, a ver. Como cuando me ponía maquillaje, como me vestía como Elsa y Anna y me puse esto. A ver, a ver, pues ya lo quiero. A ver, déjame ver, un poco más cerca. Se le miran bonitos. Puso Kitty poquitos fracos y estaba grabando y luego la señora me dijo que ya no podía grabar y luego como también había larga línea, ni ganas me dio de comprar nada. Vamos a otra tienda, pero las ya se vieron la tienda de dulces y tuvimos que entrar. ¿Qué es eso? A mí me gusta mi nombre. A ver, ¿quita tu dedo? No. Es un J. No, es un I. No, Katie. Tienen un montón. ¿Es jawbreaker? ¿Jawbreakers? Oh, pero eran minis. Están bonitos. ¿Y los Legos? ¿Qué te gusta esto? Es de Candy Corn. No. ¿Ew? ¿Tú lo quieres? Este es mí, este es mí, este es mí. Este es mí, este es mí. Oh, Dios mío. Ay, mía. No soy mucho de dulces, pero los chocolatitos sí me gustan. Como todo eso de almendras con chocolate o con nueces, eso sí me encanta. ¿Qué te encontraste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, ¿lo quieres?